Cansado de que entren a tu servidor de Discord con cuentas falsas, te gustaría aprender a cómo crear el mejor sistema de verificación, la caja de comentarios, mi servidor de Discord, una suscripción. Bien, como pueden comprobar, acá tengo el canal de verificación, el canal de reglas y un bot me envía lo que es un mensaje privado. Si abre el mensaje, el bot me pide verificar, presionando el apartado que hice acá, click me, dentro de la página web me deniegan lo que es el acceso. Ustedes se preguntarán por qué, me voy al mensaje privado y acá dice que ya tengo una cuenta dentro del servidor que es la de dot 3571 y que fui baneado automáticamente por una multicuenta. Y tiene protección contra VPN. Bien, y como comprobamos, el status es en error, que no se puede, que no me pude verificar y me expulsaron del servidor. Entonces todo esto lo vamos a configurar dentro de este video. El primer comando que vamos a utilizar es el de config channel. Primero pongan DC, luego el punto config channel y seleccionan el canal de verificación. Este canal sirve para que el bot pueda enviar un mensaje privado si el usuario tiene cerrado lo que son sus mensajes. Esto para que no tenga ningún error y ningún tipo de inconveniente. El segundo comando sirve para establecer el rol de verificado. En este caso yo quiero que cuando se verifiquen los usuarios tengan el rol de usuarios. Esto ya lo verán ustedes dependiendo del rol que ustedes quieran. Este comando sirve para establecer el canal de registro. Simplemente tienen que seleccionar lo que es el canal y cuando el bot detecte lo que es una multicuenta lo va a anunciar por ese canal. Y dependiendo si ustedes tienen establecido baneo o no, va a anunciar que fue baneado o que fue expulsado. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que te recomiendo quedarte hasta el final. Vamos a utilizar el comando de dc.settingsautoban. Esto permite banear a la multicuenta. Presionamos lo que es enter y acá el bot nos pregunta si queremos activar la opción. En este caso yo le daría que sí. Si ustedes no quieren esta opción simplemente no la activan. Pero también pueden establecer la siguiente configuración que sería la de kikear. Si ustedes quieren que el bot kikee o banee ya va a depender de ustedes. Todo eso va a estar reflejado en el canal de registro. También podemos establecer cuántos días de creación tiene que tener la cuenta del usuario. Y por ejemplo si yo pongo 10 el usuario va a ser expulsado o baneado si no cumple con 10 días de creación. Es decir si el usuario creó su cuenta hace 3 días. Este número lo pueden variar ustedes. En mi caso yo no lo quiero activar. Entonces lo voy a descartar. Un comando muy importante a utilizar es el de opendm. Lo vamos a enviar y esto lo vamos a activar. Ustedes se preguntarán para qué sirve esto. Bien esto sirve para que el bot pueda enviar lo que es un mensaje dentro del canal de verificación. Si el usuario tiene sus mensajes cerrados. Es decir el bot no puede enviar mensaje al usuario. Entonces le va a pedir por el canal de verificación. Luego de eso el mensaje del bot será borrado entre 15 y 10 segundos me imagino. Después de eso lo único que el usuario tiene que hacer es colocar el comando dc.verify. Y luego de eso el bot envía lo que es el mensaje cuando el usuario ya abrió sus mensajes privados. Por si fuera poco podemos establecer más opciones con el comando dc.configuraciones.settings o como ustedes lo digan. Acá lo tenemos para establecer el lenguaje que próximamente va a estar en español, el modo, establecer si va a banear, el canal de registros y muchas cosas más. Un comando muy importante es el de staff role. Este comando permite básicamente seleccionar un role del staff. Esto lo que hace básicamente como dice acá es verificar a los miembros manualmente. En caso de que ustedes no quieran kickear o banear a los usuarios. Con el comando dc.man.verify y la mención al usuario, en este caso dot, el usuario actualmente ya estaría verificado dentro del servidor. Bien, se le otorga un role. El role establecido es el role que nosotros asignamos al principio del video. Y solo lo podemos usar los que tienen el role de staff siempre que tengamos la opción establecida. Tienes problemas, en la descripción tienes mi servidor de Discord. Todo esto sería la configuración del bot. Ahora falta ir al apartado de los permisos. Pero antes de ir a eso, tenemos un comando más que sería el de dc.settings.onverify. Esto sirve para establecer el role de no verificado. Es decir, el primer role que se le otorgará al usuario cuando ingresa en servidor. Esto es opcional. Lo podemos activar o no dependiendo de como ustedes quieran. Esto también sirve para configurar los permisos de una manera mejor. Ahora sí, vamos a los permisos. Lo primero es editar una categoría dependiendo de lo que ustedes tengan. Clic derecho, editar categoría. Vamos al apartado que dice permisos. Y dentro de este apartado, ustedes pueden hacer dos cosas. Lo primero es limitar la vista del role everyone. Vamos seleccionando ver canales no y para el rol de usuarios activar la opción de ver canales. Esto permite que cuando se verifiquen puedan ver el canal. Esto si ustedes no tienen habilitado lo que es el rol de no verificado. Bien, si ustedes tienen un rol de no verificado establecido, simplemente el rol de everyone lo dejamos en el medio. En el de no verificado, le ponen el permiso de no ver canal. Esto para los canales que se van a desbloquear. Y para el rol de usuarios le ponen el permiso de ver canal. Luego le dan guardar cambios. Bien, ahora vamos a los permisos de los canales de información, verificación, reglas. Lo que ustedes quieran que el usuario pueda ver de primero. Le damos clic derecho, editar categoría, permisos. Seleccionamos lo que es el rol de no verificado o dependiendo de si ustedes tienen el everyone, activan el permiso acá. Pero en este caso yo tengo establecido no verificado. Le voy a poner el permiso de ver canales y al rol de usuarios le quitamos lo que es el permiso de ver canales. Le damos guardar cambios. Luego en el apartado que dice reglas, claramente yo quiero que todos puedan ver lo que son las reglas. Entonces en los permisos pongo que los usuarios también puedan ver las reglas o directamente habilito en la opción de everyone. Le doy guardar cambios. Luego de eso vamos a los ajustes del servidor, al apartado que dice roles. Todavía seguís por acá, me olvidé de algo muy importante. El rol del bot tiene que estar por encima de los roles que va a otorgar. De caso contrario no funcionará y esto es principal para cualquier bot que asigna roles, guardan los cambios, se suscribe y siguen con el resto del tutorial. Seleccionamos el rol de no verificado y para comprobar que todo esté correctamente le damos a ver servidor como rol. Esto permite claramente ver el servidor como si fuera que nosotros tengamos este rol. Entonces si yo tengo el rol de no verificado, los usuarios solo pueden ver el canal de verificación y el canal de regla. Bien, y si yo me pongo el rol que dice usuarios, automáticamente puedo ver los canales. General, juegos, imágenes, bots. El canal de verificación va a desaparecer cuando me quiten rol de no verificado. En teoría, si nos verificamos, el bot quita este rol y pone en rol de usuarios. De esta manera, hacemos el sistema de verificación de una manera sencilla. También tienen que tener en cuenta que si algún canal se ve de más, ustedes directamente le dan clic derecho, editar canal, permisos y seleccionamos el permiso dependiendo de como lo tengan. En no verificado siempre tienen que ocultar el canal a desbloquear y en usuarios habilitar la opción. Y en los canales de información, hacer el proceso inverso. Simplemente colocar que el no verificado pueda ver y que el usuario pueda ver o no ver dependiendo de qué tipo de canal sea. Luego de eso, ya estaría completo el sistema de verificación. Si te surge algún problema, alguna duda, en la caja de comentarios tenés mi servidor de Discord para ingresar, consultar. Yo te ayudo sin ningún tipo de problema y también te invito a dejar tu suscripción.